Bavaria Motor estará presentando la nueva motocicleta S1000XR y es por eso que hoy me acompaña José del Busto para que nos cuente un poquito acerca de esta belleza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José del Busto, bienvenido a Pasión por las Motos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación a ustedes, prensa. Y sí, aquí presentando la nueva S1000XR que es la nueva adquisición de la familia BMW. Esta moto viene de la moto racing, es una moto mucho más dinámica y BMW lo que quiso hacer fue encontrar un modelo de moto para llenar nuestro product mix que fuera más dinámico que una GS. Hasta el momento las GS, nuestro cliente de GS nos está forzando la moto a hacer cosas más dinámicas que para lo que fue diseñado. Una GS está diseñada para turismo de aventura y turismo off-road serio. Y mucha gente no usa la GS para eso, la usa para un viaje en carreteras secundarias más dinámico o más rápido si lo quieres ver así, para lo que no está diseñado la moto. Entonces BMW salió con esta moto que es básicamente el tren de rodaje de una S1000XR con suspensión larga más parecida para doble propósito donde vas bien sentado, con la espalda recta, con un timón grande, con un timón cónico que hace que la moto sea muy rígido su manejo y con todas las características que la hace ver como una moto sport. Así es, bueno, algo que también me llamó mucho la atención y que a mí me encantó, y estoy segura que a ustedes en casita también, a todas las personas que van de copiloto, a las mujeres que les gusta acompañar a sus esposos, a sus parejas, ¿verdad? Realmente el lugar del piloto es súper cómodo porque como comentábamos, ¿verdad? Ya no va uno con dolor de cuello porque va perfectamente viendo hacia adelante. ¿Qué podemos destacar de esto? Básicamente esta moto sigue la misma línea de las GS con un streamline, o sea, la línea de la moto que es una onda, ¿sí? Esta moto tiene un poquito más forzada la cola hacia arriba para hacerla ver más sport, pero eso se traduce en una posición de copiloto mucho más alta y más cómoda. BMW desde hace dos años tiene ABS estándar en todas sus motos, pero esta tiene un equipamiento especial que se llama ABS Pro. Esto viene dentro del paquete dinámico y eso hace que la moto tenga cuatro modos de manejo, no solo dos como la versión estándar. Tiene la... entre los cuatro modos de manejo tiene Rain, tiene la función Road, tiene la función dinámica y la dinámica Pro. En la Rain es la forma más segura de manejar la moto, el ABS va a funcionar o va a entrar a funcionar más rápido, el control de tracción también baja a 148 caballos porque cambia la curva del par de la moto, entonces la hace mucho más fácil de manejar. El acelerador también lo vuelve elíptico, o sea, eso quiere decir que el primer tercio del acelerador casi no acelera la moto. Ok. Entonces, eso hace en diferentes funciones. El Road es la moto normal, en dinámico es la moto normal, pero con un poquito menos de ABS, o sea, el ABS entra a funcionar más lento. Y el DTC también no deja que la llanta de atrás se levante cuando uno frena o cuando uno acelera que no haga la wheelie. Esta moto es 30% Sport, o sea, es 30% Racing, 25% Roadster, es 30% Turismo, 5% Enduro y 10% Urban Mobility. Bueno, José, cuéntanos en qué colores está disponible esta belleza de motocicleta. Esta viene en este rojo que estamos luciendo acá y en blanco, con calcomanías rojas, ¿verdad? Estos son los dos modelos que salieron para el lanzamiento. Ok, bueno, José, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos hablado un poquito acerca de esta motocicleta, para que Casita, pues, se animen, vengan a comprarla. Una invitación para que visiten Bavaria Motors. Muchas gracias, de nuevo muchas gracias a Pasión. Estamos en Boulevard Los Próceres, 445 Zona 10, frente a Plaza Semaco. Bueno, muchísimas gracias. Usted continúa con nosotros aquí en Pasión por las Motos, porque aún hay muchísimo más. Continuamos con más.